¡Doctor, rápido! ¡Eso es obra de lapón de truquillo y tú lo sabes! El terrorista que colocó los explosivos fue identificado como Fabricio Román. Yo conocí a Fabricio y me cuesta creer que haya sido capaz de hacer semejante cosa. El Chivo, de lunes a viernes, 10 y 15 de la noche.